Dije no me avisó Don Face, qué casualidad, de casualidad te encontré, en serio Julia, María Barra dice, Mari Ibarra, tenía años que no me salían sus videos, cómo está Mónica, yo nunca. En esta página no hablamos de esos temas, al menos, Mari Ibarra, que se toque el tema, pero oye, ¿por qué me dices Leek? Pero oye, ¿por qué me dices Leek? ¿Por qué me dices Leek, Mari Ibarra? A ver, turbio. Porque dijo que me iba a demandar aquí en Estados Unidos, yo brinco de una pata para que me demande, para vernos, para que conozca cómo se litiga. Ahí me va a conocer, pero me va a conocer bien. Yo nada más espero a que me llegue la demanda de la mencha, una de tantas, ya ven que dice que me tiene súper demandada. Yo tengo mucha confianza en la ley de México, puesto que trabajé mucho tiempo haciendo valer la ley. ¿De qué manera se financia esta página? Persiguiendo la noticia, haciendo investigación, cómo se hace, obvio me tengo que mover en un carro, ese carro gasta gasolina, gasto mi tiempo, como afuera, todo ese dinero que se gasta, todos esos viáticos los financeo yo. ¿Me explico? Nos reíamos en las juntas que teníamos con el equipo de periodistas y reporteros, el cual fundé. Fue para mantener informadas a todas las personas, porque como les digo, no puedo estarles contestando mensaje por mensaje. Tenía muchos, muchos mensajes. Porque yo estaba cubriendo un suceso, un choque, un asalto, una balacera, qué sé yo. Pero tampoco soy una delincuente. Yo me peleo en los juzgados para hacer valer la ley y los derechos de las personas a las que represento. Ni aquí en Estados Unidos, mucho menos en México, que es donde litigo. ¿Qué decir? ¿O no se le ha venido a esa cabeza cucú? Que más inventarme, sigue y sigue con el cuento de mis acreditaciones de la falsa periodista. Pues yo estoy protegida en México, chicas. Yo, yo, a mí el, federalmente yo estoy protegida por mi trabajo. Entonces, yo tengo derechos que las autoridades, pues han protegido de alguna manera, entonces, pero nunca está por demás. Yo siempre, yo siempre, ay, ¿cómo se los digo? Tomo mis precauciones. Yo siempre... Por mi trabajo, yo siempre ando armada. Así que no le va a ser tan fácil hacerme algo a este sujeto. O si me manda alguien, yo me sé defender, sé usar un arma. Por mi trabajo, por mi trabajo, se requiere traer este tipo de precauciones, más bien de seguridad. Así que miedo no le tengo, miedo no le tengo a este sujeto. Persona pública. Y aunque yo soy una persona pública por, 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 por ejercer el periodismo, por reportar, por ser una pseudo periodista o reportera o como le quiera llamar a este sujeto, mi trabajo y mi vida privada se ha quedado. No sabe lo que él quisiera saber de mí. Y cuando se tope a lo que me dedico, se va a arrepentir de haberse metido con Italia Díaz, se los aseguro. Melina Dubrasca dice, señor Italia, sería muy interesante para varios medios de comunicación el tema de la Fiona aquí en Culiacán para que todos sepan quién es esa mujer. Ya se está trabajando en eso. Es lo único que puedo decir, ¿no? Bueno, pero ya se está trabajando, ya se está trabajando en Culiacán. Pues sí, pero ella ya ves, ya ves cuántas veces no repitió y repitió y repitió la misma historia de que el expediente virtual, de que iba a viajar a la aduana, a la entrada, que me prohibieran la entrada a San Luis. Entonces, ¿cuánto no hizo y dijo esa mujer en mi contra? Sus demandas nos hacen los que el aire a Juárez. Sus demandas me las paso por el arco del triunfo y con la menstruación así.